La vida es como un baile, como este baile que os ha unido a Santi y a Cris. La vida es como un baile, como este baile que os ha unido a Santi y a Cris. La vida es como un baile, como este baile que os ha unido a Santi y a Cris. Todo baile va acompañado de una música, de una canción. Espero que vuestra vida en común suene como una canción melódica y despreocupada y que se repeta de muchas sonrisas y momentos dulces. Santi, devolviste la sonrisa a Cris cuando más necesitaba. Con tu espontaneidad y con tu alegría, ha sido para ella como la canción del verano. Esa canción llena de frescura y de alegría que escuchas una, otra y otra vez y que nunca te cansas de bailar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por sacarnos siempre una sonrisa a todos y por haber sido muy feliz a Cris! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Es Anticris, que el baile os acompañe toda la vida y que estéis muy felices y nada, pues que bailemos pues y nos dejemos llevar. ¡Liva los novios! Cuatro manos, recordamos tus mejores momentos. ¡Gracias por ver!